La señora Martínez, inmediatamente que vio televisado el caso del fraude de la sala, abrió uno de los sillones que recientemente adquirió. ¿Y cuál fue su sorpresa? Y dije, wow, yo compré una sala así con estos chavos, déjame. Y vine a revisarla y pues sí, está igual relleno. De taballas sanitarias. Pues que asco, salí guacareada. La señora es residente de Ramos Arispe, en donde frecuentemente los ha visto y piensa en reclamar por esta venta fraudulenta. Lo compré aquí en la entrada de lo que es Ramos, abajo de lo que es el puente, en la Plaza de los Bancos. Este, 2.800. Estaba en 3.200, pero ahí me la negociaron y me salió en 2.800. No, estaban unos tipos con una camioneta, con todos los moles hacia arriba. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez.